Bessame, bessame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bessame, bessame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bessame, bessame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bessame, bessame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Verte junto a mí Pienso que tal vez mañana yo ahí estaré lejos Muy lejos de ti Bessame, bessame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bessame, bessame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bessame, bessame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después 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 Que tengo miedo perderte, perderte después